La exposición Colores sin Barrera del 5 de diciembre de 2019 al 15 de enero de 2020 como cada año llega el día 3 de diciembre, Día Internacional de la Discapacidad y no lo hace para comemorar o para celebrar pero sí para recordar que no debemos olvidar que el incluir o excluir es cuestión de actitud porque todas las personas tenemos habilidades diferentes y esa es nuestra fuerza. Se trata de buscar y resaltar la capacidad de todo individuo tiene y que nos hace ver que las diferencias son interesantes, hermosas y enriquecedoras que hacen un mundo más completo y para ello hemos cogido la paleta, el pincel y el lienzo y hemos dado rienda suelta a la creatividad y ser capaces de expresar emociones, sentimientos y maneras de ser elementos. que contribuyen aquí en este integro de las personas, más allá de lo físico y lo psicológico, utilizando distintas técnicas en claros colores y haciendo mucho y cariño en su deseo de experimentar jugando, cuando hemos logrado que defienda suelta a su creatividad y negativa imaginación de inteligencia emocional, vamos a poder comprobar en esta exposición que los sentimientos al ser plasmados con el color y el pincel no tiene barrera y la variedad producida nos enriquece la vista y el alma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!